Ya sé que a mí me aborreces porque soy un soñador Un tonto sin esperanza que cree mucho en el amor Y mientras más me aborrezcas más te voy a repetir Que así como yo te quiero no hallarás nadie sincero Soy el único entre mí Ya sé que a ti te pretenden donde quiera que tú vas Será porque eres bonita y mucho más que las demás No me de morir sin verte a mis pies amor pedir Entonces te darás cuenta, te conviene más mi oferta Soy el único entre mí Ya por favor No me hagas sufrir y fíjate en mí Ya por favor No, soy tu único amor y único entre mí Ya sé que a ti te pretenden donde quiera que tú vas Será porque eres bonita y mucho más que las demás No me de morir sin verte a mis pies amor pedir Entonces te darás cuenta, te conviene más mi oferta Soy el único entre mí Ya por favor No, 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 noedo No me hagas sufrir y fíjate en mí Ya por favor No, no, soy tu único amor y único entre mí No, no, soy tu único amor